Arrancó 5.34 16.2 Puta, ayer se cagó en la boca todas las... no todas No? 1.4 1.4 Gran forma Si venía a pasar la penumbra, no? Si No, lo tuvieron que lograr así porque cuando se sentía solo, se iba a plantar 23 pies El Checo 39 pies 46 trabajos En gran forma Ingoló El Checo Ese es de la menina Que hay en la torre